Los togados, los abogados, aprovecharon el día del Poder Judicial para quejarse y para hablar de la vulneración de sus derechos. Nuestro equipo de producción se trasladó donde ellos recibieron información al respecto. Veamos. Sí, gracias. Buenos días. Justamente en el día de hoy se celebra, no solamente en la provincia Germana Mirabal, sino a nivel del país, el día del Poder Judicial. Por lo que nosotros estamos aquí en pie de lucha, en protesta, por la vulneración de derechos que se ha cometido con nuestra clase jurídica. Por ende, nosotros hoy nos hemos unificado en una sola voz. Esa es una representación de unos abogados que le duele el gremio, que nos preocupa el bienestar del colegio. Por lo que nosotros hoy decidimos ponernos en pie de lucha para hacerle saber, no solamente a la provincia Germana Mirabal, la vulneración de derechos que se está cometiendo para con nosotros, sino también a nivel nacional. Y es por eso que todos y cada uno estamos en pie de lucha. Y nosotros nos vamos a proceder a leer este pequeño comunicado para que se sepa lo que se está cometiendo aquí. Y es que, mediante el presente escrito, los abogados de la provincia, hermanas Mirabal, hacemos de público conocimiento nuestro sentir en cuanto a la problemática de nuestra clase jurídica que padece en este Distrito Judicial de hermanas Mirabal. Nos referimos de manera puntual a la condición de indigencia a que hemos recibido y a la que hemos sido sometidos como juristas que ejercemos nuestras funciones en esta jurisdicción, en el sentido de que hemos sido tratados por el Poder Judicial como poco o menos que un usuario que no ostenta la calidad de nuestra investidura, siendo nosotros actores y partes del sistema judicial, ya que se nos ha prohibido el acceso al parqueo del Palacio de Justicia, del cual ha sido utilizado por los abogados desde el inicio de su funcionamiento, afectando no solamente a nosotros como clase jurídica, sino a todo el mundo. También queremos que se sepa que eso es un derecho adquirido por todo y cada uno de los abogados y que es un derecho, que tenemos un derecho al libre tránsito y al uso de este espacio público. Maxime que los jueces y demás personal administrativo cuentan con un parqueo exclusivo que está en la parte de atrás del Palacio de Justicia de la provincia de Hermanas Mirabal, el cual es utilizado por todo y cada uno de los jueces y del personal administrativo. También nosotros queremos que se sepa que en tal sentido debemos resaltar el trato despectivo con que algunos jueces atienden muchos litigantes que dignamente y de manera respetuosa ejercen nuestra profesión en este distrito judicial, sin dejar de lado la eternización de los procesos a causa de la mora judicial, que pesa sobre mucho de los expedientes que ingresan en esta jurisdicción. No menos cierto en cuanto a la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Hermanas Mirabal, es necesario precisar que los asuntos encaminados por los abogados que requieren servicios ofrecidos en dicha dependencia con algunas excepciones de abogados privilegiados son dejados en el olvido, sin respuesta y dificultando el acceso de los abogados ante los fiscales que deben responder a nuestros requerimientos. Es por ende que nosotros le hacemos un llamado a la ciudadanía, al Poder Judicial, a los abogados, que tomemos un tiempo, que pensemos si estamos marchando bien, que nos unifiquemos, que luchemos por nuestro gremio, que es hora de un cambio, que basta de tanta vulneración cometida para con nosotros. El colegio de abogados no es solamente un grupito, somos todo y nos duele a todo. Gracias. Bien, ahí están las exigencias que están haciendo los abogados al Ministerio Público. de Hermanas Mirabal, ahí está esta exigencia en el día de ayer, en el día del Poder Judicial.